El Plan B para concretar la reforma electoral tiene entre sus ejes centrales ahorrar dinero en la organización de los procesos electorales. Por ello se pretende reducir el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral y ya no pagar rentas para las oficinas de los 300 consejos distritales y de los módulos para obtener la credencial para votar con fotografía. El legislador federal jalisciense de Morena, Hamlet García Almaguer, quien es representante de ese partido ante el INE, dijo que en el pago de renta el organismo electoral destina decenas de millones de pesos. En total son 5.080 oficinas distritales en el país. La idea es que los módulos para tramitar la credencial para votar se instalen en oficinas municipales e incluso en preparatorias públicas, ya que el grupo de edad de los estudiantes de 16 a 18 años es el que gestionará por primera vez su documento para votar. Ahí el instituto acepta que tiene una crisis por el alto costo de las rentas, porque renta el 85% de sus inmuebles. Entonces, esta propuesta nace precisamente del diagnóstico que el propio INE realiza. Por un lado le ahorraría recursos en renta, que son muy costosas, y por el otro también le facilitaría la vida a los ciudadanos. ¿Qué proponemos? Que los módulos, en lugar de estar en centros comerciales, con locales muy costosos, puedan ubicarse en unidades administrativas, lugares a donde la ciudadanía acude normalmente a realizar trámites, pago de agua, de luz. El INE ha dicho que de hacerse realidad el plan B de la reforma electoral se provocará el despido de 6 mil trabajadores de base. Hamlet García Almaguer dijo que no se justifica tener un aparato administrativo tan grande como el que tiene el INE en el tiempo en que no hay procesos electorales. Otra modificación que tiene el plan B, pues es la reducción de las estructuras del instituto para no pagarle salarios a los servidores mientras no trabajan. Aquí la gran duda es qué hace un vocal de organización y qué hace un vocal de capacitación en estos momentos, en los estados donde no hay elecciones. ¿Qué está haciendo el vocal de organización en Jalisco? ¿De la junta local? ¿Y qué hacen los 20 vocales de organización distritales? ¿A quién están capacitando los 20 locales distritales si en este momento no hay proceso electoral? El representante popular dijo que otro de los temas que impulsa el plan B de la reforma electoral es que se promoverá la mayor participación de los pueblos originarios, de los grupos de la diversidad sexual, de los migrantes que viven en Estados Unidos, de personas con discapacidad y de los jóvenes menores de 25 años. Los partidos políticos quedarán obligados a postular a 25 candidaturas a la Cámara Federal de cualquiera de estas acciones afirmativas. Los migrantes podrían votar con su matrícula consular y ya no solo con su credencial de elector. El plan B de la reforma electoral se aprobó ya en la Cámara de Diputados en 99.9%. El Senado solamente puede discutir un punto en el que estuvieron de acuerdo entre la Cámara y el Senado, que es el tema de las candidaturas comunes, que algunos han denominado cláusulas de vida eterna. A quienes van a participar en las movilizaciones del próximo domingo 26 de febrero en diversas ciudades del país, incluida Guadalajara, el diputado federal les pidió informarse antes para que reflexionen sobre los argumentos favorables que tiene este proyecto de reforma. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.